El Segundo Libro de Mephi, Capítulo 18 Cristo será por tropecedero y piedra de tropiezo. Buscad al Señor, y no a los adivinos que atisban. Oveos a la ley y al testimonio para recibir orientación. Compárese con Isaías 8, aproximadamente 559 a 545 a.C. Además, la palabra del Señor me dijo, Toma una tabla grande y escribe en ella con carácteres de hombre tocante a maestra de las aspas. Y tomé por testigos fieles para atestiguar al sacerdote Urias y a Zacarías, hijos de Heberquías. Y me allegué a la profetisa, y concibió, y dio a luz un hijo. Entonces me dijo el Señor, Llámanlo Maestral Asfas. Pues he aquí, antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, serán quitadas las riquezas de Damasco, y el despojo de Samaria delante del rey de Asiria. Y me habló el Señor otra vez, diciendo, Por cuanto este pueblo desecha las aguas de Siloé, que corren placidamente, y se huelga con Teresín y el hijo de Ramalías, El Señor, pues, hará subir sobre ellos las aguas del río, fuertes y muchas, es decir, al rey de Asiria, y toda su gloria, y subirá sobre todos sus arroyos, y pasará sobre todas sus riberas. Y fluirá por Judá, se desbordará, inundará, y llegará hasta la garganta, y la extensión de sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Reuníos, oh pueblos, y seráis quebrantados. Escuchad todos vosotros los de países lejanos. Ceñíos, y seráis quebrantados. Apercibíos, y seráis quebrantados. Reuníos en consejo, y será anulado. Hablad palabra, y no permanecerá, porque Dios está con nosotros. Porque el Señor de este modo me habló con mano fuerte, y me instruyó que no adubiese por el camino de este pueblo, diciendo, No llamáis conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Al Señor de los ejércitos, santificad, y sea Él vuestro temor, y sea Él vuestro miedo, y Él será por santuario, pero por tropezadero y piedra de tropiezo a las dos casas de Israel, por trampa y lazo a los habitantes de Jerusalén. Y muchos de ellos tropezarán, y caerán, y serán quebrantados, entrapados, y apresados. Hasta el testimonio sea la ley entre mis discípulos, Y yo esperaré al Señor, el cual oculta su cara de la casa de Jacob, y en él confiaré. Y aquí, yo y los hijos que el Señor me ha dado, somos a Israel, por señales y presagios de parte del Señor de los ejércitos, que habita en el monte de Sion. Y cuando los dijeron, preguntad a los evocadores, y a los adivinos, que atisban, y hablan entre dientes. Entonces, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios, para que los vivos oigan de los muertos? A la ley, y al testimonio, y si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay luz en ellos. Y pasarán por la tierra, duramente acosados, y hambrientos. Y acontecerá, que cuando tengan hambre, se enojarán, y maldecirán a su rey y a su Dios, y alzarán la vista hacia arriba, y mirarán hacia la tierra, y contemplarán tribulación y tinieblas, oscuridad de agnostía, y serán expulsados a las tinieblas.